El cuchillo ha tenido que darle en el río o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? ¿Qué tontería ha sido? Una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdeme. ¡Vamos! ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero. Necesitamos ayudarla, he herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, o Brian. Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que hacer aquí. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Qué solo tienes sitio para dos? Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos. A dos. Cargando. Vamos, ayúdeme. Vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Bien. Vuelvo enseguida. Vale, José. Vamos, tenemos que sufrirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ven con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de aquí, se ve. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. Dic. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un momento, para el motor Mierda, está viva Álvarez Álvarez Álvarez, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los Rip? Leon, lo hizo Que te fuere, Leon Vamos Tiene balas No comas, no tendrá muchas ¡Gracias! 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 Para, para Se ha bajado de la moto Cúbreme. Voy detrás de ti. Se fue por allí. Vamos. ¿A dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada, solo ingendros. Bueno, igual me equivocaba y no tiene un trato con Cobland. No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Cobland. Y por fin le pasa factura. ¡Eh, eh! ¡Espera! ¡Para, para! ¡Joder! Vale, a ver. ¡Espera, espera, espera! ¡Aquí! Es por aquí. Huellas recientes. ¿Y tú dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. ¡Hostias! ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Estás bien, hermano? Sí, sí, sí. Solo es un rasguño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser. Tiene que estar yendo hacia las cataratas. Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar lejos. ¡Vamos! Regístralo. Desangrarse es una forma jodida de morir. Es lento. Duele un montón. Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no? Me olvidaba cuando la encontramos, cabronazo. No iba a malgastar una mala. No en ella. Esperad por el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon, verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre. Desde donde están, ¿qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen y te enamoren vivo. Creo que va a averiguarlo. ¿Qué os den? Adiós, Leon. No, esperad. Vale, vale. No os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo. Hazlo. ¡Puto mentiroso! Hazlo. Tag va a necesitar algo a cambio. Hiciste lo correcto, tío. No queremos dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera a un desecho como Leon. ¡Espera! Quiero buscar por aquí, a ver si encuentro algo para arreglarme esto. Me sirve. Ahora solo tengo que juntarlo y quizá sí, sí, con eso servirá. Supongo que por ahora no voy a perder el brazo. Creía que esta noche salíamos de caza, aquellas recompensas para Tucker. Bueno, no se sigue diluviendo. No, tío. Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí. Vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. Hostias. Tengo que ponerme en forma. Vaya a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No, putada. Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, no sé que te hayas... Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi mamá. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al Monte O'Leary. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis, es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. Eh, ¿qué te dio Leon? Una especie de mapa. Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar uno. Sí, vale. Mañana, llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Espera, algo bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos rip cortaron la carretera con un camión. ¡Ayúdame a moverlo! ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¡Empuja! 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 ¡Una vatula! ¡Ah! Venga, ya casi estamos. ¡Ah! ¡Nos acercamos al viejo puesto de Nero! ¡Ya casi estamos! Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta, yo iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? Eh, oiga, señor general, ¿podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta orba y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. ¿Vale? ¿Vale, es eso? Ah, Dios mío. Ahí. Venga, sigamos. Espera un segundo, ¿cuántos Molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos. Sí. Y una polla. Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Dick! ¡Dick! ¡Dick, Dick, Dick, Dick! ¡Hermano! Creo que está muerto. ¿Vas a cargarte mi escopeta? Sí. Vale. Bien. Vas a volver a subir. ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto como? No es culpa tuya que me hubiera. ¡Dick! Si te hubiera sido con Sara, lo único que cambiaría es que también... Déjalo. Hecho. Me hace falta. Ya, ya, ya. Tu moto no va a pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. Voy. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Trímelo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vos mand 1! ¡Vamos! 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 Por fin, joder. ¡Vamos! Vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Está hasta arriba. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Putos renas, venga, 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 largaos de aquí, capullos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He pasado al lado de uno de esos... ¿Cómo coño los llamas? Las mierdas que montan los riffs. Sí, pero sí. Eso. ¿Qué significa que he estado por aquí? Sí. Eso pesaba. Gasofa. Mierda. Tapiada. Habrá otra forma de entrar. Igual hay una entrada por el tejado. Poterfaita. Bien. 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 Más pregabójos. Hay que joderse. Habrá una bomba de gasofa por aquí. Bien. 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 Buser, ¿estás ahí? Ya la tengo. Voy para la autopista. ¡Dick! ¡Rip! ¡Los Rip! ¡Oh, no, no! ¡Oh, joder! ¿Rip? Buser. Busman. Joder. Aguantado, Busman. Ya voy. Hostia puta, Buser. ¿Dónde estás? Los oigo. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, Motero. Vuestro estás perdido. Y nosotros hallados. ¡Enseña el camino, hermano! ¡El camino! ¡Lo verás! ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 ¡Sufre, hermano! ¡El camino! ¡Sufre el dolor! ¡Sufre! ¡Los RIP! ¡Hijos de puta! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Dejadlos, hijos de puta! ¡RIP de mierda! ¡Vamos! ¡Esos malditos hijos de puta! ¡Los voy a matar! ¡No dejaré ni lo mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Deja que te ayude! ¡No puedo solo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Venga, levántalo! ¡Putos RIP! ¡Era como... ¡Si estuvieran esperándome o algo, joder! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! ¡Ven! ¡Mi brazo! ¡No lo mires! ¡Mi brazo! ¡En serio, no lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no! ¡Es...! ¡Hostia, ya! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Y una mierda! ¡Hay un catre que es mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está casi como lo dejamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a ir a pie mientras haya algo de luz! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué cojóne! ¿Bus, en estar despertó? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo. Para ver si hay más de dónde viene. ¡Corto! Joder, Buser, ese brazo no va a mejorar. Me cago en la puta. Tengo que buscar algo para eso. Puede ser útil. Puede ser útil. No tengo que llegar hasta mi moto antes de que oscurezca. ¿Qué cojones? Buser, ¿estás desperto? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. ¡Corto! Siempre lo necesito. ¡Corto! 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 Como una atalaya fonderta y todo. Es nuestra si queremos. Suena bastante bien. Podríamos ir cuando anochezca. Nos cargamos a esos pavos y nos instalamos allí. Ah, bueno. Estarán armados. Parecía que uno estaba un poco jodido. Podemos con ellos. ¡Corto! 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 Me sirve. Mejor que nada. ¿Qué? ¿Qué? He visto algo. Ayúdala. Vale. Ya no tengo mucha munición. Más munición. Ese era el último. Nos habrán seguido. ¡Cofrones! Fuera del Monte O'Leary, joder. Buser, los he encontrado. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto, corto. ¡Putos engendros! ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Corre! Como son los engendros, es la puta lluvia. ¿Por qué? Llueve siempre. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. Tengo que llegar a la moto. Falta poco. Tengo que llegar a la moto. Falta poco. Estoy cerca. Venga, nena. ¿Dónde cojones estás? Es por aquí. Aquí la dejamos. Mi moto no está. ¡Joder! ¡Joder! ¡Kouplan! ¡Eh! ¿Eres el campamento de Kouplan? ¿Dónde coño está mi moto? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Quieto! ¡Joder! No me lleve tu moto, tío. Lo juro. ¡No te voy a matar! ¡Deja de correr! ¡Pregúntale a Kouplan! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡No he hecho nada! ¡Joder! Vale. Ahora te voy a matar. ¡Buzzer! ¿Estás ahí? Sí, Dave. ¿Tienes tu moto? No. Los hombres de Kouplan llegaron antes. Voy a subir. ¡Horla! ¿Qué tal? ¡Más recompensas! ¡Más recompensas! ¡Más recompensas! ¡Más recompensas! ¡Más recompensas! ¡Qué tal! ¡Más recompensas! Alice. ints por liaison. Voy a hablar con Manny. Vale. Sí, ahí es donde iba. Hola, Manny. Eh, cuánto tiempo. He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya, yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? No, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Ni bomba de gasolina. Nos habría venido bien una... Vaya, tío. Una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. Como esta, Manny. Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a... Los idiotas que me trajeron la moto. Que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Sí, hablemos. Sí, hablemos. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondites de caza, poníamos salegas debajo y teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. O del cebo, no en su día. Mi viejo solo tenía una ley. La constitución de los Estados Unidos. Si nos diera ahora, América, tierra de los libres, lo somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. No, no sé. La gente lo pasa muy mal aquí, Vic. ¡Ah, Leon! Tuck me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Vic. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron. La que han desgozado. Reciclado, Vic. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Me encargaré de ellos. Eso pensaba. Eso es lo que se ha instalado. Lo que se ha instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary, ¿Qué haces aquí? ¿Sí? Dick, Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé. No es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable. Lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick. Lo siento. Quítate del medio, joder. ¿Qué quieres? Manny, bueno. Eh, un segundo. Joder, esto no es una moto. Me regaló mirala. Hacer una moto. Me regaló mi mujer muerta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Manny, bueno. Me regaló mi mujer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo, me regaló mi mujer. Me regaló. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Andas esterilizadas, pomada, algo? Sí, claro, vale. Voy a salir a ver si la montaña está despejada. Busser, no tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... Supongo que... No sé. Sería bien algo para él, ¿no? Sí, 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 vale. Veré que puedo encontrar. Aquí es, el puesto de negro. Buscaré algo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a ver. Chatarra. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Coño! Acá el canto. No se va a abrir. Necesito gasofa. Gasolina. Gasolina. No se va a abrir. 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 ¡Coño, Dick! Podría haberte volado la cabeza. Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? No, no, puedes. Venga, déjame echarle un ojo. ¡Coño, me apaño! ¡Vale, joder! ¡Dick! Gracias, tío. Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien. ¡Dick! 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 Me hacía falta. ¿Ella está? ¡Dick! 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 ¡Dick!